Bienvenido a un nuevo capítulo de MTN Podcast. Yo soy el padre Joaquín Lobos, soy capellán del colegio, trabajo especialmente con los chicos de secundaria y hoy queremos presentarles la vida, lo que hacemos con la Pastoral de Estudiantes. La Pastoral de Estudiantes, como se pueden imaginar, es un grupo de chicos que libre y voluntariamente se reúnen para tener formación, actividades en torno a nuestra fe y que va más allá de lo obligatorio, sino que son chicos que por voluntad propia, por iniciativa, quieren dar un pasito más y poder vivir la fe de una manera más profunda, más bonita. Por eso hoy me acompañan tres estudiantes, representantes de esta Pastoral, que nos van a contar de algunas actividades que han sido importantes y representativas, algunas son más antiguas, otras son más nuevas, y les vamos a contar un poquito. Les presento a Leonardo Gilbert, Ana Cristina Camacho y Ana Lucía Reyes, que nos van a contar. Primero le voy a pedir a Leonardo que nos cuente sobre el Encuentro Despierta, que fue la última actividad, una actividad a la más nueva, que nos cuente lo que hicimos, de qué se trató, de quiénes vinieron. Esta actividad despierta fue nueva, no se había hecho nunca antes. Se surgió de que queríamos juntar colegios de nuestra misma fe para tener algo en común, y esto se dio a cabo súper bien, en verdad fue la primera vez, esperamos que se repita, y invitamos a algunos colegios que comparten la fe, como el Delta o el Torremara, y nos reunimos aquí en nuestro colegio, e hicimos actividades juntos como contar anécdotas de la JMJ o anécdotas generales sobre las actividades que se hacen en cada colegio. ¿Y cuántos chicos vinieron más o menos a ese encuentro? Vinieron de cada colegio, invitamos siete colegios, de cada colegio eran tres, más o menos, entonces han sido unos 21, 22, por ahí, y yo creo que en verdad fue súper bacán. ¿Y por qué el nombre Despierta, Leo? El nombre yo creo que surgió, en verdad me encanta ese nombre, y yo creo que surgió de que para que algo despierte adentro de cada uno, algo más allá. Buenísimo, sin duda fue un encuentro muy bonito, un sueño, y que ojalá no se pueda repetir, y es lindo poder encontrarse, ver que hay otros chicos que son de distintos colegios, de distintos lugares, que viven con el mismo espíritu que nosotros. Ahora les quiero presentar a Ana Cristina Camacho, que nos va a contar sobre una de las actividades estrellas de la pastoral, que son las misiones. Cuéntanos dónde fuimos este año, la historia un poquito. Bueno, las misiones de este año eran las primeras que yo, la primera vez que yo iba a misiones, fueron en Ayangue, y en ese solo fuimos chicos del colegio, fuimos unos 15 chicos más o menos, y fuimos a misionar a un pueblito que quedaba cerca de la Casa de Retiros. Íbamos puerta a puerta, íbamos a conversar con ellos, a preguntarles por qué querían que recemos, y hacíamos una pequeña oración con ellos, también los invitábamos a unas actividades que íbamos a tener después de misionar con ellos, y así, eso hicimos dos días, y ahí, al segundo día, también tuvimos como que unos pequeños talleres de catequesis, y tuvimos hasta un bautizo también en las misiones, que fue muy lindo. Y también, era súper chévere hacer amigos del colegio, que tal vez hay gente que solo ves en el pasillo, pero que no saludas, pero cuando regresamos de misiones, ya todos éramos amigos, y los veías y los saludabas. Sin duda, las misiones son de las actividades más lindas que tenemos, y podríamos hablar muchísimo, pero mejor que lo vamos a dejar para otro capítulo de este podcast. Y para ti, Ana Cristina, Ani, ¿qué fue lo más lindo de las misiones? ¿Lo que más te tocó? Me gustó mucho una misa que tuvimos en la playa, fue muy lindo tener una misa en un lugar diferente, se sintió como que una conexión con Dios diferente también, porque mucho se habla como de Jesús en la playa, y fue así como que lo experimentamos, como que tuvimos ese encuentro de Jesús en la playa, que Él también tuvo esos encuentros con sus apóstoles en la playa. Qué bonito eso, poder reconocer a Jesús de una manera distinta, fuera de la rutina, de lo habitual. Ahora a ti, Ana Lucía, me gustaría preguntarte, cuéntanos un poco del Montefest, esta actividad que se vive aquí en el colegio, y genera tanta expectación, tantas ganas, a todos les gusta tanto, ¿de qué se data? ¿Qué hacemos? Sí, el Montefest es una actividad que hacemos cada año en el colegio, que creo que es una de las cosas por las que, más del colegio, porque no se hace en ningún otro lugar, que celebramos el cumpleaños del Padre Kentens, que es en noviembre. Y con actividades entre diferentes promociones, lo separamos por dos días, un día es primario, otro día es secundaria, vamos haciendo actividades para que la gente conozca más de la historia del Padre. ¿Estas actividades las preparan los alumnos, los profesores, cómo funciona? Ella, la pasora está encargada de organizar todo esto del Montefest, y normalmente nos tardamos como un mes o dos meses en organizarlo. Y normalmente la estructura, ¿cómo es? ¿La mañana parte con alguna celebración, con algo? ¿Cómo transcurren las actividades? El primer bloque es clases normales, pero a partir del segundo bloque empezamos como, todos nos juntamos en el patio central, y damos como una introducción de lo que será. Empezamos con una misa para celebrar al Padre, después ya nos vamos separando por las promociones, y cada promoción se le encarga de una actividad, y ahí van rotando. Y al final hacemos una cosa que se llama la trivia, que vamos a juntar ahí a toda secundaria, y que vamos a hacer preguntas sobre el Padre, y cada promoción va a tener a su representante, y el que más puntos haga es el que gana. Esta es una iniciativa que lleva bastante tiempo en el colegio. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos desde el Montefest? Seguramente tú en primaria, ¿cómo lo vivías? ¿Cómo era? Sí, desde chiquito siempre creo que todos queremos participar y ser parte del Montefest, ayudar porque se veía súper divertido, cuando corremos detrás del pollo, o teníamos que escapole y también, y no sé, siempre al llegar a secundaria siempre está esa ilusión de poder formar parte de la pastoral para estar en el Montefest. Qué bien, yo creo que con eso ya vamos teniendo una idea un poquito más armada de las actividades principales de la pastoral. Es mucho más, tenemos encuentros, vamos compartiendo, hacemos oraciones, momentos de formación, pero estas son las actividades que nos dan más horizonte, que nos muestran que la fe se vive de una manera, no solamente yendo a la misa, sino que de muchas maneras, y eso nos ayuda, nos entusiasma, y creo que es parte fundamental del espíritu de nuestro colegio. Ya les hemos contado un poco de nuestras actividades, de cómo funcionamos. Me gustaría preguntarle ahora, chicos, ¿por qué están en la pastoral? ¿Qué los entusiasma? ¿Qué los anima a estar? ¿Por qué deciden dedicarle una tarde toda la semana, o casi toda la semana a esto, pudiendo hacer tantas otras cosas? Yo, el año pasado, me acuerdo que me escogieron para la pastoral y me sentí especial, porque era como un representante de cada curso, entonces yo me sentí así como, me escogieron a mí. Y después ya me quedé ahí, y me encantó que siempre intenta innovar la pastoral, nunca es lo mismo, siempre como que los montes intenta ser diferentes todos los años, y también con esta nueva actividad despierta, que literalmente la hicimos desde cero, yo creo que es... Bueno, a mí también, como decía Leo, cuando me escogieron del décimo para estar en la pastoral, me sentía como que diferente, me sentía la más bacana de mi clase, porque yo estaba en la pastoral, y ahorita cuando digo como que soy la jefa de la pastoral, la gente es como que wow, y yo, claro, soy la jefa de la pastoral, y me gusta porque son chicos que también como que entienden esa fe que yo tengo, y que sus ideas, bueno, y ahora que la fe del colegio crezca más, y con esas actividades podemos fortalecer esa fe, y a que más personas conozcan la fe, y como, o sea, que la fe se puede vivir de una manera súper linda. Yo creo que el ambiente que se vive de los jóvenes que están ahí es súper lindo, y es súper como relajado. Con el Miseric, el Miseric también nos ayuda demasiado, él es nuestro profesor de religión, y se crea como un vínculo también especial con ellos. Por ejemplo, cuando estamos en clase, siempre te ríes por algo que pasó en el día de la pastoral. Con Vale es lo mismo, Vale también nos ayuda muchísimo. Y, no sé, nos toca reunirnos siempre es, no es como que qué es lo que vamos a hacer ese día, pero sabemos que la vamos a pasar bien y va a ser divertido también. Bueno, ha sido un gusto compartir esta conversación con ustedes, que nos cuenten de qué se trata la pastoral. Creo que nos anima, nos entusiasma, y nos ayuda también a tomar conciencia de lo que hacemos. A veces simplemente hacemos las cosas y nos damos cuenta de lo significativo que es tener unas misiones, de poder tener este encuentro al servicio de otros colegios, poder también animar a todo el colegio, no solamente a los de la pastoral con el Montefest, y que eso nace, como decía Ani, de una experiencia de fe, una experiencia de sabernos elegidos por Jesús y querer compartir eso. Son muchas más las cosas que podríamos decir, hay más gente en esta pastoral, como decía Analu, está el profesor Ricardo, está Valeria quien nos ayuda, pero bueno, no podemos hablar todo hoy día, ya habrá más oportunidades. Así que un gusto, y los invitamos a si quieren acercarse, conocer más la pastoral y poder compartir esta iniciativa tan bonita, este grupo tan bonito que hay. Eso, que estén muy bien y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!